Mamá, mamá, yo caí y yo perdí un diente. ¡Aye, qué feo mi jovencita Lucia! Tú eres siempre haciendo algo peligroso. Pero no te preocupes Lucia. ¿Por qué tú sabes qué? ¿Qué, mamá? Dígame. El ratón Pérez llegare a tu cama a la noche y date una moneda abajo de tu almohada por tu diente. ¿Es la verdad, mamá? Yo estoy tan emocionada. Sí, mi bebé Lucia. Es probable que el ratón Pérez y sus amigos ratones saben que tú perdiste el diente ahora. Gracias, mamá. Te amo. Te amo también, Lucia. Ahora vas a tu dormitorio. ¿Qué es eso? No, 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 no. Gracias por ver el video